Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles, tenerles por acá. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos, he conocido a Cochabamba y a La Paz a través de diferentes videos. Muchos datos he leído, se me hace muy interesante este par de regiones. Sin embargo, dije, ¿por qué no hacer ahora un video investigando 10 curiosidades que hacen de Bolivia un país increíble? Número 1 Cochabamba tiene una estatua de Jesús más grande que la de Río de Janeiro. Si ubicas Río de Janeiro, cuando lo piensas, inmediatamente relacionas al Cristo Redentor este gigantesco. Pues resulta que en Cochabamba hay uno mucho más grande, te platico. Son 4 metros más grandes que este de Río. Lamentablemente en Polonia existe uno todavía mayor al de Cochabamba, por 2 metros. Pero hacen un poquito trampa, te platico, ¿por qué? Resulta que en Polonia tiene el Cristo una corona, entonces hace que eleve su estatura, obviamente. Pero sí, ese es el punto número 1, la curiosidad que tal vez tú no sabías. Bueno, yo no sabía que en Cochabamba existe un Cristo Redentor más grande que en Río de Janeiro. Punto número 2 Sin lugar a dudas, Bolivia es un país demasiado diverso. De hecho, pertenece a la lista de 15 países megadiversos del mundo. Bolivia está ahí. La diversidad de Bolivia va mucho más allá de la flora y la fauna. También en grupos étnicos. Te platico que evoca imágenes de una nación andina de las tierras altas, llena de cholitas, llamas e impresionantes montañas glaciares. En realidad, una gran parte del país se encuentra dentro de la cuenca húmeda del Amazonas y el inhóspito desierto del Chaco. Se hablan aproximadamente 36 idiomas diferentes en Bolivia, en toda Bolivia, que fue declarado estado plurinacional en el 2009. Esto lo hace obviamente para reconocer su diversidad étnica. Bien ahí, Bolivia. Buen punto. Punto número 3 Amigos, me voló la cabeza con este punto, la verdad. Y es que tienen un reloj que funciona al revés. Esto está ubicado en el Palacio Legislativo, allá en La Paz. Y resulta que, bueno, en la Plaza Murillo de La Paz, ajá, se configuró así, al revés, para que funcionara al revés. Porque, bueno, la lógica detrás de esto es que los relojes originalmente se basaban en relojes de sol. Y Bolivia reside en el hemisferio sur. Es por eso, pues, que lo hicieron de forma inversa completamente. Obviamente, afortunadamente, hay otros relojes en el país que funcionan de manera tradicional. Punto número 4 Los bolivianos creen en cosas muy, pero muy extrañas. Desde enterrar los fetos de las llamas debajo de las casas, derramar alcohol en sus vehículos, en sus coches como una forma de bendición, golpean a sus amigos con la esperanza de una buena cosecha. Sin lugar a dudas, hay muchas creencias extrañas y maravillosas que los bolivianos aprecian hoy en día. Este país predominante católico todavía conserva gran parte de su sistema de creencias indígenas, lo que lo convierte en un ejemplo bastante interesante de sincretismo moderno. ¿Qué es sincretismo? No tengo idea, pero suena muy bonito. Punto número 5 Hay un yacimiento paleontológico que se llama Cal Orco. Este yacimiento fue denominado, fue declarado mejor dicho, Monumento Natural Paleontológico de Bolivia. Resulta que hay más de 5 mil huellas de 294 especies. ¡Qué locura! Obviamente, estos números y este país aportan mucho a la documentación de la gran variedad, la gran diversidad de dinosaurios en la historia de este planeta. Punto número 6 Bolivia es uno de los países con mayor tiempo de lucha por su independencia. 16 años les costó su independencia. El 6 de agosto de 1825 se celebra la independencia de este país. Que, por cierto, recuerden, amigos, que si hay algún dato de los que estoy dando que es incorrecto o no es completamente cierto o exacto, pues ayúdenme en los comentarios. Ustedes me pueden aportar mucho nutriendo de información. Punto número 7 En Bolivia se encuentra la red de teleféricos más grande y moderna del mundo. En la Comunidad de La Paz y El Alto se concentra este sistema de transporte que es chulada mundial. ¡Qué padre! Mil felicidades, neta, eso está muy chingón. Me gusta. Punto número 8 Este sencillamente me encanta, me fascina, es de comida. Digo, todos me gustaron los puntos anteriores, magníficos, grandes datos. Pero este... Sopa de mané. Empanadas en diferentes presentaciones. Sandwich de chola. El chairo. El puchero. La trucha. Y el picante de pollo. Que de estos mencionados, el que más se me pueda antojar. El chairo es raro. El puchero... No sé de qué se trate, pero me interesaría mucho probarlo, tal vez. Y el picante de pollo, sin duda. Estos son unos cuantos platillos típicos de Bolivia. Pero realmente Bolivia es uno de los países con más diversidad gastronómica de toda América. Punto número 9 La música y la danza boliviana son muy diversos, como todo Bolivia. Esto al contar con numerosos grupos étnicos que le dan identidad al país en sus artes, como el bailecito, el chuntuki, taquirari, tinku, morenara, afrosaya, caporales, el tobas, de hablada y muchos más. Espero haber mencionado todo bien. Y pues qué chulada, ya quiero reaccionar a su música, a sus danzas, a todo. Comenten aquí abajito, porfa, ¿no? Punto número 10 Bolivia tuvo, amigos, el trayecto más peligroso, el camino más peligroso del mundo. Este camino que va de los yungas a La Paz, pues registraba alrededor de 209 accidentes al año. Gracias a mi padre Dios, ahora ya nada más se utiliza para practicar ciclismo. Espero ir todo bien con los ciclistas y precauciones al máximo. Pero sí, ya no se transita por ahí en automóvil. Oigan, ¿y por qué no vamos a aventarnos un plus? Este país es el único de los 15 megadiversos. Esta lista que te mencionaba al principio, que hay 15 países megadiversos del mundo, que no tiene mar. Resulta que en Bolivia se concentra alrededor del 55% de la biodiversidad del mundo. Aplausos para Bolivia, señores. Gran número, ¿eh? Amigos, sin lugar a dudas, estoy seguro que estas 10 curiosidades y muchas más que tiene Bolivia hacen a esta nación un país increíble. Mis hermanos bolivianos, les mando un fuerte abrazo, pura vida, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!